Tenemos una entrevista maravillosa de Julio César Chávez y habla el papá. La recuperación de Julio César Chávez Jr. va viento en popa tal como lo asegura su padre Julio César Chávez, quien confirma que su hijo no sólo se mantiene en rehabilitación por drogas, tal como le ordenó el juez que está a cargo del caso por posesión ilegal de arma de fuego, sino que revela que su hijo y su nuera Frida Muñoz ya se reconciliaron y están tomando terapia de pareja. Esta es la exclusiva. Está yendo con su familia, conviviendo más con sus hijos, tomando terapia tanto Frida como él, entonces eso me huele a que la relación está perfectamente bien. ¿Estas terapias matrimoniales que le llaman? Sí, 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 por tanto pleito que tuvieron. Primero él a sus juntas y después toma terapias con su esposa. De hecho, este fin de semana Julio César Jr. y Frida Muñoz reaparecieron juntos en una pelea de box del zurdo Ramírez y fue el propio Julio quien lo compartió en redes sociales. ¿Pero por qué el Jr. no se presentó a la audiencia del pasado jueves 28 de marzo en una corte de California donde estaba citado? Es una estrategia de los abogados, la están aplazando cada vez más hasta que llegue a los seis meses porque es el tiempo que el juez le va a dar a Julio. Y entonces presentan los abogados los avances de tu hijo, tanto a nivel clínica como psicológico. Mira, la verdad es que el juez está al pendiente de mi hijo, los abogados van y platican con el juez, el juez lógicamente pide, no se atiene a lo que le diga el abogado de mi hijo. Él se está comunicando con el dueño de la clínica en rehabilitación y le dice que todo va en viento popa, gracias a Dios, hasta ahorita Julio está muy contento, ¿me entiendes? Y esperemos que así siga, eso es lo más importante. Julio César también se refirió a los exámenes médicos mediante los cuales hace unos días le detectaron una bolita en el hígado a su hijo. Y por ahí sacó a mi hijo que tenía un problema del hígado, se estaba preocupado, es una manchita que tiene, no es de cuidado, no es cáncer ni nada de eso como él pensaba. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando con información de Germán Wink. Pues buenas noticias, buenas noticias para este joven. Me gusta que la rehabilitación incluye la reconciliación con la mujer que ya sabíamos estaban en vías de divorciarse. Pues ella fue la que lo denuncia de alguna manera, bueno, no de alguna manera, la que lo denuncia. Exactamente, pero que bueno, ahí va bien. Exactamente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.